Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la oficina central de la Dirección Regional de Salud Pública. Acá nosotros tratando de buscar la reacción de la directora de dicho órgano, la capitana Valerie Sánchez. Hay que destacar que varios días nosotros tras ella no hemos podido localizar la verdad debido a que nos expresan que la misma se encuentra realizando labores en distintos puntos de la ciudad. Ante este coronavirus, el cual la provincia va a estar registrado en 1855 pruebas procesadas. Para un total de casos acumulado de 803 personas han salido positivas del COVID-19 y una positividad de 4.47. De esas personas han tenido un total de 84 personas fallecidas. Destacar que ya esta provincia de Duarte lleva varias semanas sin que se reporten casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en las redes sociales a muchas personas han hablado sobre un nuevo rebrote, lo cual asegura en verdad que algunos centros de salud privado de esta ciudad se encuentran varias personas ingresadas, contagiadas del COVID-19. Información que nosotros no hemos podido confirmar. Hasta el momento hemos hecho todo lo necesario, pero hasta el momento ha sido imposible de verificar esta información. Lo que sí es real es los datos actualizados que acaba de dar en su boletín número 88 el Ministerio de Salud Pública en torno a esta pandemia del COVID-19 en la provincia de Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueve vez al estudio. Gracias, Arizmendi. Entonces, la noticia es que no ha podido comunicarse con la directora. Ok.